¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a seguir mirando las perspectivas de lo que se espera para los próximos 7 días, como hacemos habitualmente los viernes, ya miramos fin de semana y toda la semana que viene para ver cuál puede llegar a ser la evolución de las lluvias y de las temperaturas. Y tenemos algunas novedades importantes con el tema de las temperaturas. Se van a empezar a recomponer los registros térmicos, van a empezar a subir las marcas térmicas, así que atentos, sobre todo en el norte argentino, recuperamos algo de temperatura en los distintos puntos del territorio nacional. Lo que no recuperamos es el tema de lluvias. Por eso, si miramos el mapa del acumulado total semanal, vemos un mapa prácticamente en blanco. La única provincia del centro y norte argentino que puede tener alguna precipitación es Misiones. Y esto se puede dar mañana, sábado, nada más. El resto después lo vamos a ver cuando estemos detallando el fin de semana en particular. Pero solamente Misiones va a ser la única provincia que puede llegar a tener alguna precipitación en forma dispersa. Y después tenemos la Patagonia. Y acá también un llamado a atención, sobre todo a la cordillera de Chubut, Río Negro y Neuquén, porque el día que viene probablemente se estén dando algunas lluvias, algunas tormentas, algunas nevadas, perdón, para la zona cordillerana de todo el sector patagónico, fundamentalmente la cordillera de estas dos provincias, en el tema de lo que puede llegar a ocurrir en las zonas de Chubut y la provincia de Río Negro. Son los sectores que se pueden llegar a dar algunas precipitaciones en forma dispersa. Vamos a seguir mirando hacia la zona central. Fíjense que en la zona central no tenemos absolutamente nada de actividad. Se mantienen las condiciones de tiempo totalmente estables, salvo la cordillera de Neuquén y la cordillera de Mendoza. Después el resto, todo con tiempo totalmente estable. Y en la parte norte, solo Misiones. El único lugar que podría llegar a presentar alguna tormenta en forma dispersa. El resto, absolutamente nada a lo largo de los próximos siete días. Vamos a mirar temperaturas. Empezamos con las mínimas. Las mínimas siguen siendo extremadamente bajas. Si bien hay una tendencia a ir aumentando, siguen siendo valores muy, pero muy bajos. En la parte sur, hablamos de temperaturas que van a estar oscilando en el orden de los 8, 10 y pueden volver a ser de hasta 12 grados bajo cero. Sobre todo en la zona bien pegada a la cordillera. Ahí pueden darse temperaturas realmente muy bajas. En la zona central, también tenemos valores muy bajos, pero no tan extremos. 4, 5 grados bajo cero. Con lo cual, comparado con estos últimos días, de a poquito va levantando la temperatura. Lo que pasa es que todavía queda mañana con valores muy bajos. Y en la parte norte, de a poco también van a ir aflojando las temperaturas. Pero con las mínimas, como este mapa es el de las temperaturas más bajas de toda la semana, no se nota tanto y los valores siguen siendo realmente muy bajos. Pero ahora miren, cuando veamos el mapa de máximas, empieza a haber algo de anaranjado. Volvieron los colores anaranjados al norte de Argentina. Después de tanto tiempo de bajas temperaturas, vuelven las marcas térmicas un poquito más elevadas. En la parte sur, hablamos de valores máximos que van a estar entre 8, 10 y hasta 12 grados. Fundamentalmente en el noreste de Chubut. Franja central, entre 16, 18 y hasta 20 grados en toda la zona pampeana. Así que de a poquito aumentando las temperaturas. Y por último, tenemos en el norte argentino. Bueno, que el norte argentino también va a empezar a tener temperaturas un poco más elevadas. Valores que van a estar entre 24, 26 y hasta 28 grados de temperatura máxima. Así que de a poquito estas temperaturas van a ir incrementándose, van a ir aumentando, van a ir generando valores cada vez más, digamos, que propios de la época del año. Porque veníamos con temperaturas realmente muy, pero muy bajas. Así que esto va a ir mejorando sustancialmente el tema de las temperaturas. A tener muy en cuenta porque esto va a ir facilitando que las marcas térmicas estén ganando un poquito más de intensidad. Y sobre todo, hacia el final de esta semana, vamos a empezar a tener valor, de la próxima semana en realidad, vamos a empezar a tener valores un poco más acordes a la época del año. Bien, con este programa me despido. Nos estamos reencontrando en un ratito, a partir de las 21 en el noticiero central de Canal Rural para seguir ampliando toda la información. Hasta la próxima.